Ataca Brasil, pelota que va para Neymar, entre el área peligro, pailotea, quiere escapar a los hombros, consiguió bien, al medio está Paquetá, gol de Brasil, Lucas Paquetá, toda la jugada fue de Neymar, gran jugada, lo marcaron entre cuatro hombres y el dos dribbling, escapó a todos ellos como si fueran postes o conos, sirvió hacia el medio, y Lucas Paquetá revienta el pórtico galese, Neymar arrastró las marcas, Paquetá definió y aparece la apertura, el score, Lucas Paquetá, autor del tanto, tras gran gestión de Neymar por la punta izquierda, Brasil 1, Perú 0, ya demoraba bastante la apertura hasta que Paquetá la manda a guardar en furibundo disparo. Todo nació en un gran pase profundo de Richarlison, profundo para Neymar, qué bien que la controla, que la maneja, con los ojitos puestos en la pelota, Neymar siempre sabe dónde va a terminar el balón, la metió al medio, y la precisión de Paquetá para definir es exquisita, Brasil consigue lo que buscaba, abre la cuenta, se le complica Perú.